Terminaron una jornada de trabajo y en unas horas estuvieron listos para partir a Santiago de Cuba. Son 40 linieros con experiencia, muchos de ellos trabajaron en Jaüey Grande cuando el paso del huracán Michel y después en los más de 5 organismos tropicales que azotaron a Pinar del Río desde el 2002. Estamos altados a eso, pero a veces las imágenes dicen unas cosas y el terreno dice la otra. Vamos a ver lo que pasa en el terreno. Son más de 180 los pinareños que ya laboran en la recuperación de sectores vitales en las provincias de Santiago de Cuba y Holguín. En esta parte de la geografía del Consejo Popular de Vallate en el municipio de El Salvador en Guantánamo. Ese lugar es escenario de los esfuerzos que realizan brigadas de la hermana provincia Granma por restablecer el servicio eléctrico a los habitantes del lugar en pleno corazón de las serranías que conforman el plan turquino Guantanamero. La disposición que traemos es estar aquí junto a los guantanameros hasta el tiempo que sea necesario, hasta que se restableca todo esto por acá. Así marchan las tareas de restauración del servicio eléctrico dañado por Sandy, pero que en pocos días quedará restablecido para bien de las comunidades serranas de Guantánamo. A fuerzas y medios de Guantánamo hoy se integran las hermanas provincias de Camagüey, Granmas, Antiespíritus, Cienfuegos y La Habana, empeñadas en la paulatina y rápida restauración de los más de 5.300 servicios descompuestos. El trabajo es complicado porque hay que tratar de restablecerlo sin dañar lo que ya está hecho y además sin afectar el servicio que todavía está trabajando. En el oriental territorio el sector tuvo sus mayores afectaciones en postes partidos e inclinados por la potencia de los vientos en unas 30 comunidades incluyendo la cabecera provincial. Junto a las fuerzas recuperativas de Santiago de Cuba están también los trabajadores de la provincia de las Tunas, provenientes de la empresa eléctrica, de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, del Ministerio de la Construcción, todos unidos en un gran contingente de solidaridad. El reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba, según aseveraron directivos de las brigadas de eléctricos que allí laboran, ya tiene este servicio en más de 7.000 viviendas. Las tareas de recuperación total del circuito dañado continúan. Ellos están trabajando 24 horas desde que llegaron, sin iluminación casi, y han hecho un trabajo muy bueno. La labor de los tuneros ha sido grandiosa, ha sido de por la mañana, primeras horas de la mañana, hasta altas horas de la noche, trabajando codo con codo con los santiagueros para restaurar esto que nos ha dejado el huracán Sandy. Son tres brigadas que en las próximas horas repararán postes y líneas caídas para devolverle la luz a Santiago de Cuba en el menor tiempo posible. La expectativa con el viaje de Santiago es tratar de cumplir lo mejor posible y hacer todo lo que se pueda hacer. La misión que sea la que nos ponga es cumplirla. Ellos se unirán a un primer contingente que desde el pasado jueves labora en la ciudad héroe de Cuba, uno de los territorios más afectados por Sandy.